Cada vez que yo la miro en la del costa bonita Ella es tan sensual Yo quiero tenerte entre mis brazos Y poderte devorar Ven y pégate Que esta noche yo te devorare Quiero probarte y de ti saciarme Hasta el amanecer Ven y pégate Que esta noche yo te devorare Quiero probarte y de ti saciarme Hasta el amanecer Acápate conmigo y deja tanto drama Que esta noche yo quiero tenerte aquí en mi cama Tu eres pura flama y tu cuerpo a mi me llama Se lo que necesitas, lo que tu tanto buscabas Sedúceme y en la cama eres una loca Quítate la ropa pero siempre a lo lento Y acércate Dale mami ven provócame Rózame tu cuerpo poco a poco Y ven calientame, provócame Dale nena ven activame Dime lo que quieres que yo te lo voy a comprar Que tu cuerpo me llama pa' juegos prohibidos Y conmigo todo el día en mi cama Hoy voy a morderte Parte por parte Hasta el amanecer Que estoy envuelto Solo en tu cuerpo Será de tanto placer Cada vez que yo la miro en la disco está bonita Ella es tan sensual Yo quiero tenerte entre mis brazos Y poderte devorar Ven y pégate Que esta noche Yo te devorare Quiero probarte Y de ti saciarme Hasta el amanecer Ven y pégate Que esta noche Yo te devorare Quiero probarte Y de ti saciarme Hasta el amanecer Ella es lo que quiere que me pegue poco a poco Con ese booty que a cualquiera vuelve loco Y cuando la agarro Yo la descontrolo Se pone loquita Y ella no se quita La nena se me activa Y a mi me motiva Moviendo su cintura Que linda figura Me lleva a la locura Ella es pura sabrosura Déjate llevar Tu cuerpo quiero tocar Y bajar la calentura Envuélvete conmigo En esta aventura Ven y pégate Te excitaré mujer Mis manos de tu piel Hoy te voy a poseer Esta noche Tu eres mía Esta noche es de placer Y como tu lo mueve a mi me hace enloquecer Ser su pasión Hasta el amanecer Nos fuimos pa'l oscuro Te voy a dar bien duro Hasta enloquecer Cada vez que yo la miro En la disco esta bonita Ella es tan sensual Yo quiero tenerte Entre mis brazos Y poderte devorar Ven y pégate Que esta noche Yo te devorare Quiero probarte Y de ti saciarme Hasta el amanecer Ven y pégate Que esta noche Yo te devorare